Y así es como el trotamundo solitario se aventuró a abandonar el refugio 101 para tratar de descubrir el destino de un padre que en su día sacrificó el futuro de la humanidad para salvar a su único vástago. Gracias por ver el video. 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 Y así es. Gracias por ver el video. Y el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.